El Dolphin Cove ofrece una piscina al aire libre, un puerto deportivo privado y alojamientos independientes con conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Dolphin Cove cuentan con televisión por cable, aire acondicionado y terraza con vistas al puerto deportivo. La cocina está totalmente equipada con microondas y nevera. El baño privado está provisto de ducha. A dos kilómetros, cerca de la playa de Lucayan, hay bares y restaurantes. El Dolphin Cove proporciona kayaks y bicicletas gratis. Además tiene una zona de barbacoa. Los alrededores son perfectos para practicar windsurf, buceo y snorkel. El establecimiento, que ofrece aparcamiento gratuito, está a 5 minutos en coche del mercado de Port Lucaya y de un casino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.